La temporada de la cacería ya se acerca y como precaución, la policía de Salt Lake alerta sobre la importancia de usar y guardar sus armas con precaución. Según las autoridades, estadísticas muestran que en el estado, entre el 2011 y el año 2015, el 46% de suicidios entre adolescentes se realizaron con un arma de fuego. Las armas de fuego necesitan estar guardadas en un lugar seguro para proteger a nuestros niños de frecuentes suicidios y accidentes. Bueno, la policía añade que el tercer acceso a un arma en casa aumenta el riesgo, el tener acceso a un arma en casa aumenta el riesgo de suicidio, haciéndolo tres a cinco veces más probable.